¿Qué tal amigos? Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante en la vida de los músicos, guitarristas, acordeonistas, bateristas, bajistas, cantantes, de lo que sea. Vamos a hablar de algo y pues me tengo que poner en modo serio para que esto quede claro, ¿no? Y bueno, lo primero que tengo que decirles es que siempre que nosotros sacamos una canción de un artista, pues la sacamos igual, ¿no? Igual como ellos la tocan. Pues no, estamos cometiendo un grave error, muy grave error. En vez de nosotros hacer, sacar la canción igual, lo que nosotros necesitamos es hacer algo diferente, algo que se escuche diferente al artista original, algo que se distingue entre nosotros. Tal vez al principio no sea muy fácil hacer un estilo o hacer algo que le guste y que las personas te reconozcan por lo que haces, pero si lo sigues haciendo y sigues trayendo cosas nuevas, innovadoras, lo vas a conseguir. Ya tenemos ahí claro ejemplo de Carlos Ulises Gómez, el quien te ha bien chido, pero porque se atrevió a usar escalas que ninguna persona había usado. También Ángela Ispuro y esos que tocan muchas escalas cromáticas y una velocidad increíble, se atrevió a hacer algo diferente, algo innovador. Y así hay muchos artistas o músicos que se rifan, pero se rifan porque hacen las cosas diferentes. Por ejemplo, si ustedes sacan la de dos vicios, digamos, ¿no? Ok, sencillita, tal y como está en la original. ¿Qué tal si nosotros le cambiamos, le metemos algo distinto como esto, por ejemplo? No sé, se me ocurre así eso, por ejemplo, hacer adornos distintos a los que estamos acostumbrados a escuchar. No sé, algo... Algo diferente, que se escuche diferente. Y tal vez así haces tu estilo. Creas tu estilo y la gente te va a reconocer por eso. No estés siempre ahí que... No, es que así la toca la artista original, así debe ser. No, no, no. Salte de los límites que te ponen los artistas originales. Salte de todo eso. Tú intenta hacer algo diferente, algo que se escuche mejor. Si la canción se escucha bien, tú hagas que se sienta mejor, que se escuche, que se sienta tu estilo. Es lo que tienes que hacer. Por eso no triunfas en la música. Por eso no eres buen guitarrista, no eres buen acordeonista, no eres buen baterista. Porque siempre estás pensando en hacer las cosas iguales a como es el artista original. Arriesgate. Si te arriesgas, puedes ganar mucho. Yo, les voy a poner un claro ejemplo. Con mi compañero Rodrigo, él toca el acordeón. Y, pues bueno, antes teníamos un acordeonista que tocaba, pues todo muy igual, muy igual, muy igual. Y conocí a él. Y él lo que tiene es que siempre se arriesga. Intenta hacer algo nuevo, algo diferente, algo que se escuche más, mejor. Algo que rellena la canción original. Entonces, pues bueno, yo dije, pues este vato, pues está perro. Y yo dije, pues yo no, yo necesito hacer algo distinto. Algo que se sienta con más fuerza, ¿no? Para que, pues hagamos una buena combinación. Ok, entonces me puse. Él y yo tocamos en eventos así pequeños. Solo guitarra y acordeón. Así muy sencillo. Y, pues lo que yo empecé a hacer es a variar los ritmos. Ahí no puedo meter tantos abornos, pero sí variar ritmos. Por ejemplo, si estoy así, en una, por ejemplo, digamos que la Shona. Ritmo sencillo, normal, como es la canción. Incluso la canción original va así. O sea, lleva los bajeos más tardados. Bueno, yo los hago así. Luego, lo que hago es que en el coro hago lo siguiente. Estoy así. Y la Shona se mueve. Ok, lo que hago es esto. Ok, varió los ritmos. Y varió todos los ritmos siempre. Por ejemplo, el otra vez estábamos ahí tocando. Él me dice, damos la Shona. Me dice, dale más rápido. Le di más rápido. Me dijo, más, 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 más. Más rápido, me dijo todavía. Entonces, ya el ritmo era así. Empezamos bajito. Le fuimos subiendo. La gente le causó emoción. Eso. Les causó, no sé, algo como... No sé, no sé, no... No sé explicar eso bien. Pero les causó emoción. Y eso hacemos nosotros. Y conectamos con la gente sin necesidad de estar ahí bailando y haciendo cosas. Conectamos con la raza. Así de fácil. Por un simple ritmito. Se escucha diferente. Y díganme si no se escucharía mejor con un acordeón y estar ahí. Y que el otro, el del acordeón, se rife también unos adornos que rellenan más la canción. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Para que triunfen en la música. Conecten con la gente. No conecten con la gente echando cotorreo y así. Conecten con la gente tocando el instrumento. Eso es lo que deben hacer ustedes. Una cosa es ir y conectar con la gente y estar... No, que pásale acá y que bájale y que... Ok, una cosa es así. Conectas con la gente, sí. Pero no con el sonido. No con esto. No con lo que tocas. No con la música que tú estás transmitiendo. Nosotros no hablamos. No hablamos en toda la fiesta. Y conectamos con la gente. La gente baila, la gente cotorrea. Pero solo porque nuestra música es la que transmite. No nuestras palabras. Con la forma en que tocamos es la que se transmite. Y eso que quede bien claro. Porque eso les va a servir de mucho. Y bueno, si quieren seguir, salir adelante en la música. Eso es lo único consejo que les puedo dar. Ságanse de las barreras que les pongan. Siempre intenten hacer cosas nuevas. Por ejemplo. Yo siempre en las canciones hago lo siguiente. En vez de estar con el ritmo normal así. Ok. Hazlo diferente. Por ejemplo. Digamos, dos versos los haces así. Ok, pero le cambiamos. Y hacemos lo siguiente. ¿Vieron? Metí un arpegio. Incluso se puede meter un arpegio así. Un arpegio sencillo. O una parada. Ok. Son cosas sencillas que ustedes pues dicen. No, pues. A veces sí lo hago. Hazlo siempre. Siempre. Haz lo siguiente. Ok, con eso que hagas. Tú ya vas a hacer que la gente sienta algo más. Algo más de... No sé. No sé cómo explicarlo. Pero vas a hacer que eso se rellene. Y es lo que hago en todas las canciones que tocamos. Siempre metemos algo diferente. En tragos amargos es igual. En una parte donde empieza... Ahí le metemos. ¿Ven eso? Hago esto. Hago que se escuche esto. Y luego aquí. Otra vez. Y do. Ok, son cosas sencillas que yo hago y que a la gente le gusta. Son cosas muy sencillas. Ok. Otra cosa que también... Me gusta hacer mucho es meter adornos distintos. Meter adornos distintos siempre... Este, la va a romper. Siempre. Mete, no sé, rasgueos. Ok. Un simple... Hacerle así. Con eso, tú ya transmitiste algo. Transmitiste... No sé, puede ser... Como más... Fuerza más... Que la gente diga... Ah, no manches, se escuchó chido. O sea, se escuchó fuerte. Sonó chido. Simplemente con eso. A la gente le gusta. Y no necesitas hacer unos arreglos que... No. Ocupas un arreglo sencillito. El chiste es... Las pasadas, los rasgueos y todo eso. Siempre... Eso va a ser el cambio. Va a ser lo... Lo que te va a volver diferente. Entonces, si quieres... Triunfar en la música. Eso es lo que tienes que hacer. Y pues no te olvides de seguir practicando. Intentando... Este... Ser mejor cada vez. Porque eso es lo... Más importante. Entonces... Pues ya te di los tips. Los consejos que tú debes de seguir. Y bueno... Espero que triunfes en la música. Yo algún día lo haré. Estoy seguro. Y espero... Que tú puedas. Entonces... Pues nos vemos... En otro video. Este video. ¡Suscríbete!